Aquaman, Curry se entera de que es ahora el heredero al trono del reino subacuático de Atlantis. Debe dar pie al frente y liderar a su pueblo al mismo tiempo que se convierte en héroe para el resto del mundo. Debe dar pie al trono del reino subacuático de Atlantis. Descubre a sus 60 años que la gran fortuna que había heredado ya se ha acabado. Forzándola a buscar un nuevo equilibrio en una vida que hasta el momento había sido estática. Necesito hablar contigo. ¿Alguna vez has conocido a un sujeto sin suerte? ¿Qué tal a un sujeto sin suerte disfrazado de gato? Lino, una aventura de 7 vidas. Lino trabaja como animador en fiestas infantiles, pero no soporta que los niños se burlen de él por usar su disfraz gatuno. Determinado a cambiar su vida, Lino recurre a un mago, pero la magia no funciona del todo bien. Y a la mañana siguiente se despertará con el cuerpo de un gran gato. ¡Víctor! ¡Eres tan pero tan increíble! Adolfo Aguilar Eh, no sé. Lino, una aventura con 7 vidas. Río Mekong. A los 16 años, Banit cruzó nadando el río Mekong, escapando de su Laos natal. Hoy busca arriesgarse en las afueras de Chascomús, un lugar presidido por la comunidad laociana más grande de la provincia de Buenos Aires. Veo la vida, eh, sí, hermano. Fijero, Emelco y la gran revista Mundo Deportivo en la cancha de Coloresco. ¡Volver a Boedo! La lucha por volver al barrio, casi 40 años después de haber sido expulsados de allí por negocios inmobiliarios de la última dictadura militar, generó masivas movilizaciones populares, además de provocar un gran impulso cultural y social en Boedo. Un territorio marcado desde sus inicios por el teatro, la literatura, el tango y, claro, el fútbol. Volver a Boedo es la victoria de un grupo de simpatizantes de fútbol por sobre un gigante multinacional del comercio.